Autoridades y militares hallan laboratorio dedicado al procesamiento de cocaína en el municipio de Nariño. En la vereda La Iguana del municipio de Nariño, las autoridades descubrieron un laboratorio artesanal para el procesamiento de cocaína. En el hecho, fueron capturadas tres personas. Sobre los detenidos, la policía informó que son hombres originarios de la misma vereda en donde se halló el laboratorio artesanal. La incautación se dio en medio de una actividad de patrullaje de los uniformados en coordinación con el personal de la base militar de Nariño. El operativo fue desarrollado en una actividad conjunta entre la policía y el ejército. Los tres capturados, todos oriundos del municipio de Nariño, fueron dejados a disposición de la autoridad competente. Las autoridades militares que realizaron el operativo y que se encuentran asentadas en el municipio de Sonzón, informaron a Sonzón TV Noticias que solo el día lunes 9 de marzo de 2020 podrán dar los detalles sobre el operativo realizado en la vereda La Iguana de la localidad de Nariño.